muy buenos días y vamos a continuar aquí uy esto peta el parkour espiral este veamos dónde vamos donde vamos por aquí tengo que llegar vale muy querido de puertas aquí no tengo nada para saltar se me caigo aquí no he dicho nada pues y otra forma pues no parece pues este santo ojito no 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 habrá bloques que se transforman que este tío es muy de hacer eso ostras pero en serio no por ejemplo no se ha llegado anda pero yo aquí no llego que me haces ir de un nivel a otro eh vale uff ok pasa un mal rato pero mal rato eh ok no te caigas ahí que no quiero volver a repetir eso si puede ser si puede ser ok ok no vale está todo controlado no pasa nada vale esto yo quiero pensar que son checkpoints pero no me pone nada no me dice nada de que si son checkpoints o no vale aquí hay un árbol caído desde aquí puedo sí creo que sí y a lo mejor desde aquí si mejor no te líes tanto y ahora tengo que llegar hasta ahí eh ese salto me va a costar un poco este no porque si me subo aquí se hace relativamente fácil si no corbo como un loco pues a lo mejor no me caigo a ver no 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 ehje no he llegado pensaba que este vez llegaba eh estaba ultra convencido vale no se que os parece la serie pero lo estoy grabando no seguido porque no lo estoy grabando seguido pero unas horas después y aún no se ha publicado unas horas después de grabar el primero os digo pero no se ha publicado y no sé qué os parecerá. Espero que os mole. ¡Uf! No sabía si llegaba, ¿eh? Un poco pusto eso. ¡Uy! Perdón. A alguien le he roto los cultivos. Lo siento, ¿eh? No me vengáis a pegar. Vale. Había un aldeano enfurecido. A por mí. Ah, pues esto ha sido súper fácil. No lo entiendo. Hay algunos que son todo fáciles y otros todo difíciles. ¡Eh! Imagino que es por aquí para saltar desde aquí, ¿no? Sí. Perfecto. ¡Uy! Vale, perfecto. Y como digo, espero que eso sean checkpoints, ¿eh? Porque no lo tengo muy claro. Vale. Madre mía, estoy pasando a niveles a lo loco. Vale. Checkpoint. O algo parecido. Vale, ¿por aquí por dónde? Ajanga. Ajanga, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cómo? 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 A ver. O sea, aquí llego hasta aquí solo. No me sirve. Y por aquí no hay nada... No. Bueno, no veo nada por debajo. En principio. Vale, helllock. Bueno. Obviamos el hecho de que no me entero de nada, ¿vale? Y que era súper obvio. Pero vale. ¡Uh! ¡Eh, hengue! Vale. Ah, pero por aquí no es. ¿Y ahora? Hasta ahí. ¡Uf! Pues este salto va a ser difícil, ¿eh? He saltado, creo. Creo que he saltado. Vale, a ver. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Sí le he dado! Me cachis. Espera. Dame un momento, ¿eh? Concentration. In the nivelation. ¡Vale! ¡No, no, no! Vale. ¡Uh! Pensaba que me caía otra vez. Vale. Me da igual hacerme daño. La cuestión es llegar al checkpoint. Que no sé si es un checkpoint, como digo. Pero bueno. Eh... Por aquí he sido, ¿no? Sí. Estaba pensando de dónde he saltado. Vale. Desde aquí mejor. Sí. Vale, vale. ¡Ah! Ese salto... Se puede seguro, porque el autor de este mapa... Hace los... Hace los mapas de parkour muy bien. Vale. ¡Perfecto! Así que poder se podía seguro. Estoy pensando. Aquí debe ser. De aquí a aquí y de aquí a aquí. ¡Uf! Pero esto está feo, ¿eh? Vale. ¡No, no, no! Bien. ¡Ojo! Tengo que saltar aquí. Creo. Vamos. No veo ninguna otra ruta. En principio. ¡Ah! Vale. ¿Y ahora? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Creo que sí. ¡Sí! ¡Ve! Tengo que confirmarlo varias veces, ¿vale? Oye, ¿está este al máximo? No. Para que podáis ver bien. Pero ya sabéis que los billos luego... ¡Uy! Pazo boquete que hay aquí. No. Que los billos a veces, pues... Se ve un poco regular. Pero bueno. Se ve regular porque se ve más oscuro, por lo general. No sé muy bien por qué. A ver. A ver. ¡Este salto! Digamos que tiene un poco de mala leche. Ok. ¡Uf! ¡Ah! No, no, no. Vale, 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 vale. Ya lo he pillado. Saltar de lado... Lo tengo, lo tengo, ¿eh? No os preocupéis. Bueno. Preocupaos un poco solo. ¿Vale? No. ¡Ah! Lo tengo ahí, ¿eh? Lo tengo ahí. Madre mía, voy a llegar a mil segundos de esos, tío. Que lo estoy viendo ahí al lado. Vale, vale. Esto es más difícil. Vale. ¡Uf! 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 Vale. Siguiente. Pues no. ¿Por dónde es? Tengo que volver. Al otro nivel. ¡No! Tengo que repetir la escalera. Tío. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡A la primera! ¡Perfecto! ¿Tengo que llegar a ir? ¿Sí, no? Al principio, sí. ¿Tengo que ir a la por arriba? No. ¡Perfecto! Mira que era fácil el salto, ¿eh? Pero... ¡Uh! ¡Ojo! Aquí estoy en techo. ¡Ah, vale! Por eso. Vale. Pensaba que era la nube el techo. Vale. Soy tontaco. No me hagas caso. Vale. Puedo saltar. Vale. ¡Perfecto! ¡Perfecto! No tengo ningún checkpoint por aquí, ¿eh? Para todo esto. ¡Maldita nube! Tío, sí que estoy alto ya, ¿no? Bueno, me he hecho daño, pero he llegado. Mira, check point. Chachi. Chachi point. Vale, no. Vale, con cuidado. Soy mi hija, no puede salir nada mal. Bueno, o igual sí. ¡Ah! Este salto me va a doler un poco en el corazón. Podría quitar las nubes yo también, ¿eh? Porque soy especial, pero bueno. No me ha dicho nada de que tenga que quitar las nubes yo. De eso, por eso. ¡Uh! Vale, vale. Acabamos de darle al checkpoint. ¿Y yo dónde voy a salir? Tío, voy a quitarlo porque es que no veo. No por otra cosa. Veamos. Clouds off. Perfecto. Aquí es un poco a las suertes, tío. Es un poco a suertes eso, ¿eh? No me mola. ¡Ah! Es cuando sube. ¿Veis que sube? ¡Ah! Es que antes me ha salido, pero ha salido por eso. Porque es a suertes. Y ha sido un poco mejor. ¡No! Heldon, por favor. Céntrate. ¡Ajenga! 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 Vale. Sí, porque hasta ahí no llego. Y aunque llegara luego no puedo hacer nada. No, no, no. Vale, 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 vale. ¡No! Bueno, pero creo que he pillado un poco el truco y es que yo pulsaba shift y no hace falta. Es decir, shift caca, shift aquí. Pero luego ya como que si no pulsa shift va más rápido. ¡Venga! Ostras, ese salto me va a costar la vida, ¿eh? Ya veréis. De hecho me ha costado la vida dos veces ya, pero... Más. Bueno, vamos, vamos. Un, dos, un, dos, un, dos. Vale. ¡No! Me he hecho caca con el... Con el árbol. Es que esos saltos se me dan regular, ¿eh? Se me dan un poco regular tirando como el ojete. Básicamente. Estos. ¡Otra vez! Uy, no puedo romperlo. Caca, ¿eh? Caca. Vale. Pero hay chipón de ahí. Sí, pues me gustaría llegar a ese al menos. Por lo menos. ¡Ole! ¿Y ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué hago? ¿Por qué no veo ningún camino? Debería haber algo, ¿no? Sí, puedo volver ahí, pero como que no me sirve mucho. ¿The fuck? Y yo hasta ahí no llego. O sea, hasta aquí no llego. ¿Verdad que no? No. ¡Ah! ¡Madre mía! No había visto la enredadera, tío. Esta enredadera no la había visto. Os lo juro, ¿eh? Uf, ¿sí que estoy ciego? Vale. Vamos a saltar aquí. Madre mía. Espérate. Aún me mato, ¿eh? ¡Eh! Uy. No quería venir aquí. Vale, por aquí. No. A ver. ¡Venga! Vale. ¡Uf! 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 Un poco justo, ¿sí? Un pelín bastante justo. Pero, en fin, vamos a dejarlo por aquí. Simplemente hago vídeos bastante más cortitos. Pero porque, por lo general, no tengo mucho tiempo. Y así me da tiempo a grabar varios. De diferentes juegos y cosas así. Un poquito más de variedad. Por eso me está gustando hacerlo así. Pero, bueno. ¡Ay, Dios! No. No, agua no. Agua caca. Lo voy a tener que saltar desde el agua. No lo sé. Pero, bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Ya seré favoritos como haya un montón. Esto ha sido todo. Y hasta otra. ¡Chao! Hola, soy Pakichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!